¡Curiosidades y más presenta! Lucerito Mijares le coquetea así a Eduardo Capetillo Jr. y su papá Mijares reacciona. De hecho, la química que tiene Lucerito Mijares con su compañero Eduardo Capetillo Jr. inspiró a un shippeo en redes sociales. Y es que varios fanáticos del programa aseguran que existe una chispa entre los famosos cantantes que probablemente podría derivar en atracción física y romance. Debido a esta situación, medios de comunicación cuestionaron a Lucerito Mijares sobre su supuesto romance con Lalo Capetillo Jr. En una conferencia por su próximo lanzamiento musical con Mia Rubin, la cantante tomó con humor toda esta situación y aseguró que solo tienen una muy buena amistad. Sin embargo, parece ser que esto es todo lo contrario, ya que en un programa reciente, Lucerito le coqueteó al hijo de Bibi Gaitán frente a Mijares, quien regañó a su hija. Y es que Lucerito estaba decapitana cuando le preguntaron a quién iba a enviar, ella respondió. Yo voy a mandar a un chico que trae un arma fuerte. Ante estas palabras, el hijo de Eduardo Capetillo respondió, traemos con qué. Ante ello, Lucerito Mijares le preguntó, le damos sí, por favor, le respondió Lalo. Ante los gritos del público, antes de darle el micrófono, la hija de Lucero dijo. Y además está guapo. Ante la emoción del público y las miradas de los consagrados, Lalo le agradeció así a Lucerito. Gracias, tú más. Y es que Isabel Ascuray empezó a decir, se gustan. Y Lucerito le hizo segunda. Se gustan. Pero la reacción de Mijares sorprendió, ya que empezó a hacer señas y gestos algo molesto, agregando lo siguiente. Te calmas, escuincla. Y es que en uno de los últimos programas, la cantante le coqueteó a los Eduardos. Todo sucedió cuando la conductora tenía a los dos cantantes junto a ella. Lucerito, con una sonrisa pícara, comentó, cambiamos de lugar. Ante ello, la conductora le respondió. Ni de broma. Espérame, que estoy bien cómoda del lugar. Vieras, comentó Angélica Vale. Pero Lucerito se empezó a reír sin darse cuenta que su papá estaba presente y le dijo. Oye, escuincla, te calmas, ¿eh? Ante ello, la protagonista del mago e hija de la actriz y cantante Lucero, toda penada, le dijo a su papá, perdón. Pero el soldado del amor le respondió, te vas calmando. Ante esta petición de su famoso padre, Lucerito le respondió. Es que sí están re guapos los dos. ¿Y tú qué opinas del celoso de Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.